Me da mucho gusto saludarles a todos. Hoy les quiero saludar desde el camino que voy recorriendo para llegar a Roma, en donde, con el favor de Dios, el 29 de junio recibiré de manos del Papa Francisco, el Palio Arzobispal, que me identificará de una forma ya formal como Arzobispo de Morelia. El Palio, como quizás muchos de ustedes sepan, es un escapulario que se realiza con la lana de unas ovejas que cultivan unas religiosas en el Vaticano, y que el 29 de junio de cada año, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Santo Padre entrega a todos los arzobispos del mundo que han sido elegidos en ese año correspondiente. En esta ocasión, yo voy a recibirlo, no sé con cuántos más arzobispos del mundo, y hasta donde tengo conocimiento, creo que soy el único arzobispo de México que me tocará recibir el Palio Arzobispal en este año 2017. Es una experiencia emocionante que yo viví hace siete años, cuando fui elegido para ser arzobispo de Acapulco. En ese entonces, lo recibí junto con Monseñor Constancio, el arzobispo actual de Chihuahua, y fuimos los dos que estuvimos presentes con otros 37 arzobispos, en total fuimos 39. Es una experiencia emocionante, sobre todo cuando el Papa nos hace nuestra llamada para que seamos sus representantes ante los obispos de nuestra propia provincia, y para que hagamos la presencia del Papa en esa conciencia del ministerio propio que el Papa nos encomienda al ponernos al frente de un arzobispado. Yo voy muy contento, voy muy ilusionado. Todo lo que he podido experimentar durante estos días en mi presencia en Morelia, los desafíos tan grandes que he experimentado para acompañar a los sacerdotes, para atender todos los aspectos pastorales que puedan ofrecerse en la arquidiesis, para implementar una pastoral de cercanía, de amabilidad, de buen trato, de escucha, de construcción de paz, que es lo que asumo como una misión más propia de esta encomienda del Estado de Morelia. Lo estaré teniendo presente en el momento en que el Papa me entregue el palio. Y aprovecho para invitarlos el día 24 de julio, en una celebración eucarística que tendremos en la Catedral, el anuncio apostólico me impondrá el palio ya en mi sede propia en la ciudad de Morelia. Ojalá que todos nos puedan acompañar el 24 de junio en la Iglesia Catedral. Les pido a todos su oración, les pido a todos que le pidan a Dios para que yo pueda desempeñar de la mejor manera esta misión que me ha encomendado para ser arzobispo de Morelia. A todos les hago llegar mi bendición. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, el impotente Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, van a escapar a siempre. Amén. Amén. Amén.